Música Y hola amigos, soy TocoMás, esta ocasión les traigo nuevo, Estirage de Halo 2 Esta ocasión trata del mensaje He-Ben que aparece en la misión pesar Aquí lo pondré fácil para hacerlo rápido Bueno, una recomendación tienen que agarrar el cráneo Spunky del nivel zona de cuarentena legendario Ahí mis videos pueden encontrar todos los cráneos de Halo 2 Aquí quitamos la cinemática, nos vamos por aquí Aquí matamos a este pendejo que va a aparecer aquí Ok, y aquí espero no cargarla pero tenemos que lanzar una granada aquí justamente Se va a caer un poquito más atrás Mira, brincamos Tenemos que llegar a esta parte Escuchen si no llegaron, aquí podemos hacer otro salto de granada Pero cambien a granada de fragmentación No, 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 no Joder Bueno, vamos a hacerlo otra vez de nuevo Creo que los córbonos construyeron estas estructuras nuevas sobre las viejas para protegerlas, honrarlas Es pura especulación, claro, necesitaría hacer una inspección detallada para estar seguro Bueno, y una vez he hecho aquí matamos a este tonto Bueno, y aquí, vean donde estoy Tienen que venirse hacia acá Y vendrán en este cuartito oscuro Tienen que prender la luz Y miren, volteen, vean Aquí y tenemos que apuntar hacia aquí Y vean aparece el mensaje de Heven Sin embargo, si apagamos las luces no aparece nada Y así, no se notará Tienes que hacer el doble zoom Y aparecerá Bueno chicos, yo soy Tucomás Espero que les haya gustado el Echerex Y aquí, me despido Sin decirles que, se suscriban y denle like Bye